Música Hola mi nombre es Miss Billie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys En este video voy a estar haciendo el unboxing y reseña de Skate Park Cutie de LOLOMG Ella es parte de la serie BFF y es mejor amiga de Trendsetter Yo ya tengo un video abriendo a Trendsetter, lo puedes encontrar en la lista de reproducción de LOLOMG aquí en mi canal Y bueno aquí ya les estuve mostrando la caja, pueden ver que es una caja donde se ve la muñeca De este lado viene el nombre de Skate Park Cutie y tiene un fondo blanco con manchas negras De este lado viene su hermana pequeña que se me hizo muy muy tierna, me gustó muchísimo Está muy linda, no sé cómo se llama pero me gustó Y vean la caja es bastante fácil de abrir, eso es lo que me gusta de estas nuevas cajas Me gusta la presentación pero no me gusta que hayan quitado cosas como la caja de zapatos Y que la caja se convierta en playset Pero pues también tiene sus ventajas como que ya no vas a guardar las cajas solamente porque son bellas Y bueno aquí ya hice al lado la cajita de afuera, vamos a poner esta acá para que vean todo el contenido Aquí están las bolsitas, todos sus accesorios, su diario, su cepillo y acá viene la muñeca Me gusta el acomodo, voy a sacar primero el cepillo, es color rosa fuerte Es igual a todos los demás así que no hay mucho que decir de él Y aquí vienen sus bolsitas, vean Estas son las bolsitas de accesorios, de zapatos Voy a estar sacando todos sus accesorios Vean la bolsita, me gustó mucho los colores También la base aquí está bien agarradita Voy a agarrar su journal Ella dice que es virgo y dice que un próximo obstáculo se pondrá en tu camino Pero mantente erguido y lo superarás Así dice en su diario Lo voy a doblar Y vean que bonito ese afuera es rosa Dice BFF Journal Tiene estampitas como de rayitos Y ahora sí voy a quitar este que sería su pieza de ropa Viene agarrado desde arriba Me acuerdo que con Trensetter me costó mucho trabajo sacar esta pieza Estaba como que agarrado también con ligas Pero esta vez no Aquí estoy sacando las piezas de la base que me gustó mucho el color Solo trae dos ganchitos Uno más ancho que el otro Vean aquí está la otra pieza de la base Les digo que el color me gustó bastante Es con color azul bastante vibrante No tengo ninguna base de este color El color de las LOL o OMG es bastante diferente a las demás Vamos a ver las ilustraciones de la parte de atrás Vean que bonitas están Su piso es de cuadros Tiene este como silloncito La foto de las hermanas pequeñas Dos skateboards Una lámpara Todo se ve bastante bastante lindo Me gustó mucho Y ahora sí vamos a sacar a Skatepark Me acuerdo que Trensetter venía agarrada con ligas Ella no Y vean tiene agarrado sus mechones de cabello Así con plástico Vean Solo es cuestión de jalarlas Y ya se puede salir Viene bastante duro esa parte de su cabello Por cierto Y bueno ahora voy a sacar a la muñeca Ahí está Y listo Voy a hacer de lado el cartoncito Voy a ponerla en su base Y vamos a ver ahora sí los accesorios Voy a abrir esta bolsita primero Que es como una mochilita Me gustaron muchísimo los colores Rosa, azul, amarillo Está muy padre Y en esta bolsita venían Sus aretes Su collar Ahorita se los voy a mostrar Vean aquí están los aretes Que me gustaron bastante Vean el collar es como si fuera doble En plateado Y sus aretes Uno es rosa Uno es amarillo Son como cadenitas Pero de plástico transparente Vean estos también Son sus lentes Y venían también en esta bolsita Vean Están muy padres Son de esos chiquitos En esta bolsita vienen los zapatos Vean viene la ilustración De cómo van a ser los zapatos Dice que son unos sneakers Con plataforma Estos me gustaron muchísimo Como no saben No tienen idea De lo bonito que son Es como si fueran unos Converse Pero con tacón Obviamente Vean qué bonito Tanto el frente Como la plataforma Tienen cuadros En blanco y negro Vean los detalles Me gustaron muchísimo Tiene un círculo Como de un corazón Así roto Vamos con la siguiente Bolsita Que ella no trae Un bolso Como accesorio Sino que Le incluyeron Una patineta Vean Parece real Tiene la parte de arriba Como rasposita Y brillosa Si parece una patineta Real Me gustó Que se puede balancear Skate Park Cutie En ella Vean Aquí les dejo Unas imágenes Por la parte de atrás La patineta Tiene estos cuadros Pero también tiene Diferentes colores Rosa, amarillo Y naranja Me gustó mucho Y las rueditas Funcionan Me gustó mucho Que le hayan incluido Este accesorio Vamos con la bolsita Donde viene su ropita Es amarillo Negro y blanco Vienen muchas letras Dice LOL Skills on the wheels OMG Skater for life Me gustó mucho Este diseño Vamos a sacar La ropita Nada más Es una pieza de ropa Y vean Estos siempre los guardo Vean Esta es la faldita Pero es una falda Que tiene como short Vean En la parte de abajo Tiene el short En color azul Igual a su base Y tiene esta tela De llamas Y la otra tela De cuadros Voy a ponerle Sus accesorios A Skate Park Cutie Vean Me gustan muchísimo Estos aretes Están muy padres Aquí le voy a poner Su collar Vean También sus zapatos Ella incluye Estas calcetas Que se pueden ver Un poquito Ahora vamos a ver A Skate Park Cutie De cerca Vean Ella tiene las cejas Naranjas Y una la tiene Como cortada O sea No la tiene completa Tiene sombra naranja Sus ojos son verdes Pecas Labios naranjas Y en sus mejillas Tiene como unos Como unas crucitas Parecen como si fueran Unos destellitos En color negro Está muy linda Ella trae puesta Esta gorra Es color negro Tiene en la parte de enfrente Unos cuadros negros Con rosas Esta viene Enganchada en su cabecita Con plástico Y por la parte de atrás Tiene este broche Vean Es funcional Y le queda Perfectamente Ahora vamos a ver Su ropita Ella trae dos tops Uno de manga larga Cuello alto Es azul Con rayas negras Y la t-shirt Que dice Supersonics Viene en color gris Con costuras También por la parte de enfrente Tiene como dos piezas De telita Y trae estos pantalones Que son grises Con un cinturón naranja Con puntos plateados Una cadena Los pantalones Tienen muchos Como motivos Unas En arcoiris Gilpower Están muy padres Tiene aberturas Dentro de las aberturas Tiene esta red Y sus zapatos Vean Aquí se ven Y también trae unas calcetas Que más adelante Se las diseño Porque están larguitas Me ha gustado mucho Sus pantalones Creo que el outfit En general es muy lindo Va muy acorde a ella Que se supone Que hace skateboard Les voy a mostrar Cómo se ve Con sus lentes Se me hizo Bastante complicado Metérselo Porque ya ven Que trae sus chunguitos Pero si se puede Aquí les muestro Sus pantalones De la parte de atrás No trae bolsillos Pero si lo tiene Como bordado Con el hilo Bueno Hecho con el hilo Su cinturón Funciona Vean Se tiene que quitar Como si fuera Un cinturón De verdad Vean Me gustó mucho Esta parte Porque este cinturón Lo puedes utilizar En otras LOL Si gusta Si te gusta Cambiarlas Vean Es así Es bastante sencillito Pero me gustó El hecho De que se tenga Que poner Y ahora Le voy a probar Su faldita short Para que Veamos La variación De atuendo Que se puede hacer Con ella La faldita Fue muy fácil De poner Porque es una tela Como stretchy Que se puede Estirar Bastante Entonces No hubo problema Vean Aquí se las muestro Como se ve Skate Park Kitty Con su Variación De atuendo Vean Las calcitas Son bastante Largas Como pueden ver Es blancas Hasta arriba De la rodilla Con Tres líneas Negras Creo que no les había dicho De su cabello Pero su cabello Es naranja Con amarillo Obviamente Y Está agarrado En dos coletitas También tiene Bastante gel Para mantener El peinado Entonces Creo que Si la voy a tener Que lavar Y bueno Eso ha sido todo La verdad Me gustó muchísimo Creo que tiene Poquitas cosas Pero En sí La muñeca Es muy hermosa La pueden conseguir En Amazon En 600 700 pesos Más o menos Yo la conseguí En 608 pesos Creo Y me gustó muchísimo No le voy a quitar La gorrita Si le lavo el cabello Se lo haré Con todo y gorra Porque se me hace Un poco complicado Que se mantenga En su lugar Ya quitándole Los plásticos Les recuerdo Que me pueden encontrar En Instagram Y en TikTok Como ArrobaMismile.dolls Te invito A que le des Like Te suscribas Y actives La campanita De notificaciones Porque así Ayudas al canal Y que llegue A más personas Que les gusten Las muñecas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Bastante Y nos vemos En el próximo Bye bye Bye